¡Hola, hola! ¡Muy buenos días! ¿Cómo están? ¡Y muy bienvenidas! Hoy realmente es un día de muchísima alegría porque cada reencuentro nuestro todos los días es un motivo para festejar, al menos para nosotros. Me imagino para ustedes también porque se comunican muchísimo a través de Facebook. Te cuento que tenemos un programón. La producción trabaja a full. Hoy tenemos a Bettina Balmelli que nos va a pintar un hermosísimo cuadro con motivo africano. Te digo que está para verlo porque realmente no necesitas saber mucho de pintura y es de fácil resolución. En la cocina tenemos a nuestro querido chef Tomás y nos va a preparar unas sabrosísimas croquetas de hongos y queso. ¡Riquísimo! Y en el rincón de tejido, ¿a quién está? Andrea González, que nos va a tejer un bellísimo bolero. Yo ya lo estuve viendo, no te lo pierdas porque está buenísimo. Así que bueno, arrancamos con el programa. ¡Vamos! ¡Bienvenidas! Artística La Aldea, todo para el artista y el artesano. Fabricantes de artículos en madera, cortes, láser y esténciles. www.artísticalaldea.com.ar Hola Bettina, ¿cómo estás? Buenos días y muy bienvenida a nuestro programa. Realmente veo que trajiste un lindísimo cuadro de fácil resolución. ¿Para personas principiantes? Sí, para todo tipo de personas, la que no sabe, la que sabe. ¡Fantástico! La verdad es muy lindo, muy bonito. Así que te dejo con las señoras para trabajar. Gracias. Hola. Bueno, les voy a contar un poco cómo está hecho este cuadro. Es fácil, vamos a empezar por el fondo, que es naranja. Normalmente, si ustedes ven un poco todo lo que es africano, siempre se destaca por los colores rojos, amarillos. Y vamos a mezclar estos dos colores. Vamos a trabajar húmedo sobre húmedo. Tomamos los dos colores y los vamos fusionando. Pintamos, no es una técnica que lleve mucho trabajo, simplemente mezclar todos los colores. Una vez que terminan, lo dejan secar y pasamos a la otra parte del cuadro. La base del marco es color blanco antiguo. Dos manos, más o menos, va a estar bien para que quede bien cubierta toda la superficie. Vamos a hacer la parte de animal print, que no sigo una guía, sino más o menos como vamos a distribuir las distintas cortes láser que después vamos a pegar sobre la madera. El stencil lo tienen que acomodar, centrar, no se trabaja con agua, se puede usar o con pincel, o con esponja, o con taponadores. Tienen que tomar un poquito de pintura, descargar sobre una servilleta o sobre la bandeja. En este caso, yo voy a usar un pincel, porque necesito que me quede bien marcada el animal print. Vamos pasando, siempre con muy poca pintura, arrastrando, tomamos otra vez, otro poquito, descargamos, seguimos pintando. Así, hasta llegar a toda la superficie del stencil. Algo muy importante, no usar agua, porque se filtra bajo del stencil y nos queda todo marcado. Vamos a pasar al otro paso. Acá ya está resuelto el stencil. Lo dejamos secar. Y vamos a darle unas pequeñas luces y sombras. Para realizar esto, lo vamos a usar un pincel angular. Vamos a trabajar con un color siena tostada. Sobre la punta, descargamos, también es sin agua. Y vamos a ir flotando para darle un poquito de sombra a cada parte, en este caso, que sería la piel de la jirafa. ¿Sí? Podemos añadir un poquito de luz, de la misma forma, tomamos un poquito de pintura, descargamos en la punta del pincel, elegimos otra parte de la piel y vamos dando color. Si nos faltó pintura, cuando estábamos con el stencil, le podemos agregar a esos pedazos que nos quedaron sin pintar. Es una técnica fácil, no necesita un barniz importante, puede ser un barniz mate, no brillante, porque si no, al ser muy brillante el barniz, refleja y no queda bien en la pintura africana. Vamos a pasar a los cortes láser. Estos cortes, bueno, se hacen con una máquina especial. En la artística lo encuentran. Están buenos porque su corte es perfecto y nos logra hacer pequeñas cosas que manualmente no se podrían hacer. Por último, vamos a tomar un color bien oscuro, que en este caso es el sombra tostada, y vamos a pintar cada una de las piezas cubriendo totalmente la madera. La dejamos secar y le podemos dar o un pequeño toque de luz o dejarla simplemente como está en este cuadro, que está solamente sin relieves. Estas maderas las podemos pegar con un pegamento universal o con cola. En este caso pusimos dos árboles, uno está sobresalido, la negra africana, que está así, que es esta, y una jirafa. Ahora, con esto damos por terminado, es bastante sencillo, es lindo, es moderno, se utiliza mucho en la decoración. Sí, sí, la decoración minimalista, realmente que queda muy lindo en las paredes. Se puede colgar o se puede apoyar. O se puede apoyar. ¿Es fácil de conseguir este tipo de materiales? Sí, es fácil de conseguir. Bueno, en la artística los tenemos, nosotros fabricamos tanto sea lo que es los cortes en MDF, como todo lo que es láser, y también el extensivo. Perfecto, ¿y están en todo el país? Están en todo el país, sí. Bueno, perfecto, señoras, entonces, a animarse a hacer este proyecto, porque realmente vale la pena, muy lindo. Te felicito, Betina, me encanta. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, y ahora nos vamos con Tomás, que nos va a preparar las croquetas de hongos y quesos. Riquísimo. Ya está en todos los kioscos el número 2 de arrollados salados y dulces. Riquísimo arrollado de berenjena a la Provenzal. También creps arrollados de jamón, tomate y muzarela. Entrada de arrollado a la rusa, pionolo con crema helada y berengue suizo y mucho más. Todas las recetas con fotos y explicaciones paso a paso. Es el número 2 de arrollados salados y dulces. No se la pierda. Hola, Tomás. ¿Qué tal, Norma? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Excelente. Excelente tu plato. Así es. Croquetas de hongos y quesos. Tiene de todo un poco, ¿eh? Todo tipo de hongos, todo tipo de quesos. Rico, muy rico. A los chicos les va a encantar porque tiene un montón de quesos, así que está bueno. Fantástico. Y además puede acompañar algún pescado, ya que estamos en Pascua. Así es. ¿Es cierto? Como guarnición con pescados y después de Pascua si quieren comerlo con pollo o carne también. Bueno, señoras, los dejo con Tomás. Bueno, me acompañan entonces. Vamos a empezar. Es una receta fácil, pero que tiene algunos pasos a cumplir. Primero, principal, tenemos los hongos. Tenemos hongos, en este caso, París, champiñón. Y tenemos hongos portobelo chiquititos. ¿Qué vamos a hacer? Importantísimo. Empiezo a cortar, los vamos a picar. Cuidado ustedes, no se arranquen ningún dedo cuando estén picando. Yo ya me rompí y me arranqué varios. Así que vamos a seguir picando. Esto, muy importante, de picar bien finito. Ok, los hongos. ¿Esto qué va a llevar, además de hongos? Va a llevar cebolla, hongos, quesos. Vamos a ponerle... En este caso, a mí me gusta personalmente agregarle queso gruier y queso parmesano. En el caso que quieran, también queso azul. Por ejemplo, roquefort o sus derivados. Queso brie. Cualquier queso que ustedes le quieran agregar a la mezcla va a quedar fantástico. Lo más importante en este paso es que los hongos queden bien picaditos, como los estoy picando yo. ¿Ok? Entonces, además de los quesos y los hongos, vamos a agregarle también ajo, cebolla y perejil picado. Son croquetas de hongos riquísimas para comer en cualquier momento. Esto puede ser también... Lo estaba charlando recién con Norma. No solamente esto puede ser una guarnición de un plato, sino que esto también puede servirse. Por ejemplo, tienen una recepción en su casa, vienen unos amigos a comer. Lo pueden servir con una copita de... Con una cerveza, con un vinito, algo para comer de picada antes de que se sienten a comer. También es riquísimo. ¿Ok? Bueno, mis honguitos están picados. ¿Ok? Vamos a picar también una cebolla que la corto al medio. Este paso siempre se los voy a mostrar. Importantísimo. ¿Cómo cortar la cebolla para que tenga todo el mismo tamaño? Como siempre les digo, cuando picamos o cortamos cualquier tipo de alimento o ingrediente, nos tenemos que asegurar que todo lo que ponemos tenga exactamente el mismo tamaño para que la cocción siempre sea muy pareja. Así que, en este caso, la cebolla, le corté unos flecos, vamos a cortar unas láminas y ahora picamos y nos salen todos los cuadraditos del mismo tamaño. Esto se llama en cocina profesional corte brunoise. ¿Ok? Entonces tenemos nuestra cebollita picada. Por último, le vamos a agregar acá, voy a sacar de mi cabeza de ajo, un diente de ajo. Para la cantidad que yo estoy haciendo está más que bien. ¿Cómo pelo mi ajo? Rápido. Golpe. Suena fuerte, pero le saco la cáscara así, al toque. Enseguida, picamos también el ajo y vamos a ir inmediatamente a nuestra ollita al fuego para empezar a dorar. Primero, el principal, agarro cebolla y ajo, todos juntos, nos vamos directo al fuego para empezar a dorar esto. Muy bien. Y les voy a contar lo más importante de esta receta. ¿Qué es lo más importante de todo en esta receta? Es lo que vamos a hacer en la olla cuando esto se empiece a dorar. A medida que vamos dorando, voy directo a la olla con los honguitos. A medida que vamos dorando, vamos a ir incorporando otro ingrediente que tiene esta receta, que es maicena, fécula de maíz. Es lo que nos va a dar cuerpo y volumen para poder trabajar después con la mezcla. Así que ahora les voy a mostrar, estoy terminando de limpiar mi tabla porque es muy importante tener una superficie limpia. Vamos acá a la ollita. Vamos a dorarlo bien. Ahí va tomando colorcito. Esto tiene un perfume que ni les cuento. Súper perfume. Mientras esto se dora, vamos a ir otra vez a la tabla y vamos a picar un poco de perejil. Esto yo lo comía cuando era chico, me lo hacía mi abuela. Cuando yo iba a veces del colegio a almorzar a la casa de mi abuela, mi abuela me preparaba unas croquetas de hongos que eran espectaculares. Y cada vez que íbamos a comer a la casa de ella, siempre tenía que haber croquetas de hongo. Yo llegaba a casa, no había croquetas de hongo. Había un problema para mi abuela. Así que le agregamos también un poco de perejil picado. Vamos a mezclar un poquitito más. ¿Con qué vamos a condimentar esto? Vamos a condimentar con sal, pimienta y un poquitito de nuez moscada, que yo tengo por acá. La voy a rallar para el sabor. Cuando ya alcanzamos este punto, si ven en la ollita, no sé si alcanzan a ver, ya empieza a tomar un poquitito de color y ya empezó a alargar un poco de jugos. El queso rallado, queso, en este caso como les dije, yo ya tengo rallado, queso gruyere y queso parmesano. Se lo vamos a agregar. Cantidad, no tengan miedo, pónganle cantidad porque esto se va a amalgamar con el resto de la mezcla. Mezclamos un poco. Incorporamos el queso a los hongos. Y por último, ¿qué le vamos a agregar para formar la pasta que vamos a usar? Ven, ahí ya se está incorporando. Vamos a incorporar de a poquito, en forma de lluvia, un poco de maicena. Y con la maicena, fuera del fuego, para que no se nos queme, hacemos esta pasta que es con la que vamos a usar y hacer nuestras croquetas. ¿Ok? Acá ya apago el fuego porque ya terminamos. Esta es la masa que usamos. Perfecto. La dejamos reposar, la dejamos enfriarse y una vez que está fría, nos va a quedar de esta manera. Yo lo tengo acá, ya frío, ya preparado, listo para trabajar. ¿Qué vamos a hacer con eso? Una vez que está frío, déjenos en la heladera un rato, separamos nuestras bolitas, las croquetitas. Nos ponemos un poquitito, si quieren, de maicena o harina en las manos. Le damos un poquitito de forma. La vamos a pasar directo por huevo. El huevo, acuérdense de salpimentarlo siempre. Y rebozamos. Son riquísimas, riquísimas. Van a querer comerse 20 de estas. Acuérdense que engorda, que es una bomba atómica. Pero son espectaculares. Lo pueden comer como guarnición, como plato único, con pescado, con carne, con pollo. Qué tal, Norma, rico, ¿no? El olorcito es fantástico, me imagino. Espectacular. Y si se las pedías a tu abuela tan insistentemente. Riquísimas. La verdad, mi abuela, una genia. Una genia total, ¿no? Las hacía. Imagínate, era una familia súper numerosa. Hacía un montón para toda la familia, así que siempre había para todos. Te quedó ese recuerdo de tu abuela, lindísimo, ¿no? Sí, totalmente. Qué alegría, qué lindo eso. Riquísimo. Muy bien. Bueno, y ahí estamos, ya terminando. Entonces las podemos hacer en este tamaño o más chiquititas si las queremos para copetín. Así es. Perfecto. Muy importante, antes de freírlas, un golpecito de heladera, apenitas, para que tome un poco de forma. Y con la misma masa también podemos hacer algún otro tipo de cosas. Con este mismo relleno pueden rellenar empanadas, tartas, arrollados, con esto realmente es muy versátil. Así que una vez que tienen este relleno, úsenlo, que es realmente fantástico. Perfecto. Y se puede guardar en heladera. En el freezer incluso. Lo pueden frizar y lo usan cuando quieren. Aguanta un montón. Así que preparen una buena cantidad, lo ponen en el freezer y a medida que van necesitando para hacer croquetas, empanadas, tartas, lo que quieran, van usando y sacándole el freezer. De 10. Es excelente. Bárbaro. Muchísimas gracias, Tomás. Muchas gracias a vos, Norma. Un placer. Bueno, señoras, ahora nos vamos a tejer con Andrea González, un bolero lindísimo. A no perdérselo, ¿eh? Croquetas de hongos y quesos por el chef Tomás Calica. Croquetas de hongos y quesos por el chef Tomás Calica. Hilados Cisne. Tiene la variedad, los colores y las texturas que necesitas para que tu creatividad no tenga límites. Cisne. En cada punto, un poco de voz. Hola, André. Hola, Norma. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Sintiéndote cómoda en nuestro programa? Muy cómoda, la verdad que sí, muy cómoda. Bueno, me alegro. Creo que trajiste un bolero lindísimo. Un bolero con flores aplicadas, flores dobles, muy fácil, con una lana muy noble, que es fácil de manejar para principiantes porque al no tener fantasías, es muy fácil, es suave. Está hecho en dos puntos, o sea, tenemos la parte de la puntilla. Sí, tenemos un punto de relieve que lo voy a explicar ahora, que es muy parecido al tricor, al punto canelón del tricor. Lindísimo. Aparte el crochet se ha venido con todo. Sí, se viene con todo y es práctico. Bueno, después lo que es el diagrama, a través de nuestra página web, no se preocupen, consiguen todos. Moldes y gráficos. Te dejo trabajando. Bueno, gracias Norma. Bueno, como le comentaba Norma, es un bolero muy fácil. En este caso yo lo tejí con un hilado de cisne rendidora. Es un hilado muy noble, es suave, es ideal, por ejemplo, para tejer algo para los chicos, que por lo general siempre cuando tejemos una prenda le pica en el lado del cuello, en el roce, entonces es muy fácil. Es fácil porque no tiene fantasía, es muy noble. Hay un abanico muy grande de colores y lo pueden conseguir en todas las mercerías. Bueno, les paso a contar de qué se trata este bolero. Primero les voy a comentar los moldes. Hay un molde que es muy simple, es un rectángulo de 40 centímetros por 37. Y ahí en el molde van a ver una flecha, quiere decir, es el sentido de la prenda, el sentido del tejido. Está tejido en forma transversal. Ahora les cuento por qué. Yo les paso a mostrar. El tejido lo elegí así porque está formado con una especie de canelones, un relieve que tiene, y a mí me gustó que eso quede en forma vertical. Por eso nosotros lo vamos a tejer en este sentido, desde los 37 en adelante. Este canelón, como venía diciéndole, se teje de esta forma. Son simplemente varetas, pero tomadas en la cadenita, pero en la lazada que está atrás. Una sola hebra, en la de atrás. Tomamos la lazada, tejemos la vareta, sacando dos, y sacamos las otras dos. Lo volvemos a repetir. Una lazada, pico en la lazada de atrás de la cadena, sacamos, saco dos, y saco las otras dos. Así hacemos todo el largo de la espalda. Bueno, cuando terminamos, lo que vamos a hacer es doblarlo y coser, yo en este caso se lo voy a marcar con alfileres, vamos a coser 7 centímetros de los costados, de un lado y del otro. Acá se va a formar la manga. Una vez que lo tenemos cerrado, vamos a pasar a hacer el abanico. El abanico se forma así. Tejemos el abanico, acá que se nos trabó. El abanico son dos varetas, picándose en el mismo punto, separamos por una cadena y volvemos a tejer dos varetas. Son cuatro varetas separadas por una cadenita, simplemente. Ese es el punto de abanico que es lo que le va a dar vuelo a la prenda. Cada abanico va separado también por un punto de cadena. Vamos al próximo abanico, lazada, pico en el medio, saco dos, vuelvo a picar. Dos varetas separadas por una cadenita, vuelvo a hacer otras dos varetitas. Una vez que tenemos terminado esto, es todo alrededor del bolero. Vamos a pasar a la flor. La flor, en este caso yo le hice un borde en gris, en plateado. El color lo eligen ustedes, puede ser natural, queda muy lindo o en blanco. Es una flor doble, una flor inferior y una flor superior. Para la flor inferior, tejemos un anillo, medios puntos y arcos. En este caso es una flor de seis pétalos. Arquitos. En cada arco va a ir formado el pétalo. Hacemos varetas. Son cinco varetitas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Y para darle la forma, hacemos la quinta. Para darle la forma, hacemos un medio punto. Ahí tenemos la flor. La flor superior, en este caso de la muestra, yo se la traje en otro color, para que la puedan diferenciar. Lleva cinco pétalos. Y está formada en los arquitos de adentro, en el medio punto que quedó después del anillo. Picamos, la flor la tenemos que doblar. Hacemos un medio punto y en este caso hacemos cuatro varetas. En la otra flor eran cinco, en esta son cuatro. Queda un poco más chiquita para que se vea la parte de abajo. Esta flor sirve para el broche, sirve para ponerle alrededor el contorno. En este caso yo le puse con un brochecito norma de madera. Sí, realmente. Y queda muy linda. Al ser supercuenta le da volumen. Son muy llamativas y muy decorativas en las prendas. Le da volumen. Y para broche también, uno le puede poner un broche atrás y usarlo. Como prendedor. Como prendedor. Muy lindo, muy bueno. Muy bueno. Bueno, bárbaro. Me alegro que te haya gustado. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Nos vemos la próxima. Bueno. Y ahora nos vamos a un pequeño corte. Enseguidita volvemos. Ya salió el número uno de Ajuar del Bebé Crochet, colección Otoño-Invierno 2012. Los mejores diseños para vestir a los más chiquitos. Trío imperdible, vestidos zapatitos y portachupetes. Además, abrigada manta estilo patchwear, conjunto de saquito y pantalón y el especial de muñecos Amigurumi. Es el número uno de Ajuar del Bebé Crochet, otoño-Invierno 2012. ¡Se agota! Ya salió el número uno de Budines Dulces y Salados. Delicioso budín de manzana con nueces. En recetas saladas, budín de choclo con pimientos, budincitos de papa y más. Y en budines dulces, budín especiado de miel y chocolate y budín helado de limón, entre otros. Es el número uno de Budines Dulces y Salados. Pídala en su kiosco. Ya salió el número dos de Flores en Porcelana Fría. Delicada orquídea para hacer un centro de mesa. Además, hermosa azalea rosada, jazmín trompeta, amapola y mucho más. Todo explicado con fotos paso a paso y moldes a tamaño natural. Es el número dos de Flores en Porcelana Fría. Para animarse a crear y sorprender. Ya está en su kiosco. Ya salió el número uno de Ajuar del Bebé Colección Otoño-Invierno 2012. Las mejores ideas para vestir y abrigar a los más chiquitos. Hermoso jumper con aplicación de flores. Además, conjunto muy calentito de chaleco y gorro, remera con lazo y mucho más. Es el número uno de Ajuar del Bebé Otoño-Invierno 2012. Para tejer a dos agujas, regalar y sorprender. No se la pierda. Bueno, y quiero comentarles los cuadros que engalanan nuestra casa en esta semana. En primer lugar, tenemos un Steel Life en óleo, un realismo. Y su autora es Alicia Marini. Lindísimo cuadro. Después tenemos Un León en óleo, que es una monocromía. Y la pintora es Celeste Penici. Y por último, tenemos un abstracto en óleo. Y su autora es Alicia Marini. Muchísimas gracias a todos ellos. Bellísimos cuadros. Y nos encanta tenerlos en nuestra casa. Bueno, y hemos llegado al final de nuestro programa. Espero que haya sido del agrado, que la hayan pasado muy bien. Yo las espero mañana, como todos los días, si Dios quiere, a la misma hora. Un beso enorme. Las quiero muchísimo. Y hasta mañana. Disfruten del día. Chao. Hasta mañana. Chau. 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 Gracias.